Bueno, ¿cómo andan? Miren dónde llegamos. Llegamos a la tercer fábrica del día. Hi. Estamos en la casa de nuestro amigo de Begot. Acá te vamos a mostrar un poco los equipos y... vinimos a conocer los nuevos productos. Ja, ja. Se va a poner contento Alexis Ubiario cuando vea esto. Mirá. Están todo lo que te gusta a vos, todo el vejistorio. Upa, esa me gusta a mí, eh. Mirá esto. Y acá está la nena divina. Esta es la bebé. Esta la queremos probar, eh. Uf, quedó una de estas. Esta me la llevo para el cine. Mirá esto. Facu, mirá lo que tengo acá. Che, buena onda. La gente se quedó esperando, ¿no? Recién venimos de Lee Perkins. Son casi las 8 de la noche. No, las 7, perdón. Son las 7. Y todo buena onda. La gente se quedó a esperarnos. Nos hizo la gamba. Dijeron, venga, que vamos a almacenar. Así que ahora nos vamos a comer un rato. A ver, Juan Pablo está jodiendo con una rueda y rompiendo las pelotas. Juanpi, quiere hacer la de todas. ¡Ah, ya! Juanpi, un pelotón. Sí. Y esta es para el rato. Mirá, mirá lo que sacamos para probar una vueltita. La nueva Stream. Muy buena vez. Che, tiene una suspensión tremenda. Acá me encontré con un amigo. Anda probando la X-30. ¿Cómo anda ese X-30? Es un misil. Estuvimos dando una vueltita y probando la suspensión. Y se ve que la suspensión es tremenda. Mirá. Están todos los productos de prueba. Estuvimos probando recién la versión B4 de la Master. Se la siente muy suave con la suspensión esa. Acá tienen dos T4 que están detonadas. Detonadas no. Echa verga están. Acá nos prestaron las Stream. Y ahora van a traer las Commander. La traen de la otra fábrica, la Commander. La versión BB, mirá. La chiquitita de todas. La BB BB. Hacerle sonar alarma esa, boludo. No, no. No te vas a dar un palito. Esa es la A2. A ver, vení. Ven, Marc. La A2. Che, se la siente muy cómoda la rueda. Lo que sí que a estos locos le pusieron neumático de calle acá. No sé por qué me la enviaron con el neumático de un taco. Es el modelo A2. Es la versión que salió después de la Meeting Ford. Ahí justo hace un ratito estábamos probando la versión más pequeña. Y se la siente bastante cómoda. Teniendo en cuenta que no tiene suspensión. Pero bueno. Va a ser para la escuelita, así que no creo que la pongamos a la venda. Oh. ¿Qué onda con esa? Estás para saltar. ¿Qué onda la rueda? ¿Cuál de todas? Esa. Probamos 20.000. Pero esa, esa, ¿qué onda? Esta es la X30. Parece que es una rueda muy divertida. Esa no es la X30, boludo. Ya te... Muy divertida. Una suspensión interminable. Volvemos. Volvemos. Y para lo que es off-road, así, cerrado, todo eso, y algún salto debe ser muy bueno. Che, bueno, para Argentina van dos 40T de esta, ¿eh? De las picantes, sí. De las picantes, picantes. Uy, boludo, anda rápido, ¿eh? Che, qué buena que está, boludo. ¡Gracias!